Por la preocupación que nos surge al Partido Socialista después de las declaraciones, de la presentación de actividades y actuaciones que la concejala del área de festejos los otros días hizo en nombre del equipo de Gobierno. Nos preocupa por diferentes motivos. Lo primero, porque ya lo dijo el alcalde en declaraciones hace unos días, se había realizado una junta de portavoces el día 28 de julio, donde todos los grupos políticos, de una manera unánime y consensuada, decidimos que la feria se debería realizar dentro de un conjunto de actuaciones, que en las fechas que conllevan tanto al pórtico de feria como a los días de feria, entendíamos que ese tipo de actividades, que se podían realizar con control de aforo, con cumplimiento de la normativa de distanciamiento social, iban a permitir que tuviéramos una feria diferente, una feria que también se echa de menos, porque el año pasado no pudimos tener ningún tipo de actividades. Y pensábamos, todos los grupos políticos, que este año el tener algo que hiciera que oliéramos a feria, pues era necesario también para la gente. Gracias, desde luego, a las actuaciones, a la actividad y al trabajo de muchos colectivos de nuestra ciudad, pues en el pórtico de feria está habiendo actividades deportivas, culturales, que, bueno, están haciendo que tengamos ese aroma a feria que realmente tanto necesitamos. Pero hay una segunda parte que es la que sí que nos preocupa enormemente. La concejala o seadora del Olmo nos comentó en rueda de prensa que durante los días de feria se va a cortar el centro de la ciudad, ciertas calles, como son Cervantes, República Argentina, Espronceda, se van a cortar al tráfico durante la jornada del día, del mediodía, para que se realicen allí, pues, algunas actuaciones y, pues, para que la gente disfrute de lo que es la verbena, la velada de feria. Y eso es lo que realmente a nosotros no solamente nos preocupa, sino que, además, pues, nos enoja el saber que es una ruptura del consenso de aquella reunión de portavoces que tuvimos el 28 de julio. ¿Y por qué decimos esto? Porque el Partido Socialista dejó claramente en aquella junta de portavoces que se aceptaba el tener esa feria diferente siempre y cuando pudiéramos permitir el asegurar el cumplimiento de las normas que, por desgracia, pues, la pandemia nos exige que tengamos en cumplimiento. El facilitar que la gente se traslade al centro de la ciudad a celebrar la feria, al fin y al cabo, no va a ser más que realizar una verbena, pero que no sea popular, que nos la llevemos al centro de la ciudad y que la gente, pues, disfrute en las calles del centro, trasladar el ferial al centro de la ciudad. Algo que ya, ideológicamente, el Partido Popular lleva muchos años pidiendo y trabajando por ello y que es algo ideológico, es algo respetable, que el Partido Socialista no admite, pero sí que es cierto que es algo ideológico. Nuestra pregunta, de luego, sería qué piensan los que ponen siempre las casetas populares en nuestra feria, como hermandades, como otros colectivos, de que al final no se haya puesto casetas con un razonamiento lógico, que es el tema de la pandemia, del cumplimiento de distancias, el cumplimiento de aforos, etcétera, y si se vaya a permitir poner una feria en el centro de la ciudad. Nos surgen muchas dudas. Nos surge quién va a ser el responsable del incumplimiento de aforos en la calle. Los bares, el ayuntamiento, va a haber medios para controlar ese aforo en la calle. ¿Quién va a poder controlar ese aforo en la calle? Esas son dudas, son algo que no tenemos claro, porque no se ha hablado ni en comisión de festejos, ni se ha hablado en juntas de portavoces. Por lo cual, nos pilla, como siempre, este equipo de Gobierno, nos pilla descolocado, porque se toman decisiones, se sale con un consenso unánime de una junta de portavoces y ahora deciden hacer lo que les parece. El Partido Socialista sí que quiere desmarcarse por completo de esta iniciativa y queremos dejarlo bien claro hoy desde esta rueda de prensa. Lo acordado fue realizar una serie de actividades y de eventos que permitieran el cumplimiento de la normativa de la distancia social y del cupo de aforo. Todo lo que no fuera eso, pues veíamos que se nos iba de las manos. Ojalá pudiéramos hacer una feria normal, como todos la conocemos y nos hubiera gustado a todos. Pero no es lo que se acordó. Y la responsabilidad no se nos puede cargar a aquellos partidos que no acordamos la realización de una feria de centro. Entonces, eso sí que lo queremos dejar bastante claro y que se lance el mensaje que el Partido Socialista no aceptó el poner feria en el centro. Por lo demás, pues desde aquí lanzar un mensaje a los ciudadanos de Linares que disfruten de la feria, que disfruten con responsabilidad dentro de lo que nos permite esta pandemia. Creemos que necesitamos podernos evadir un poco de la rutina de dos años prácticamente muy duros que llevamos y las ferias necesarias. Hay muchas maneras de disfrutar la feria en nuestra ciudad. Tenemos muchísimas actividades, gracias a nuestros colectivos, como hemos dicho. Tenemos actividades culturales, deportivas, podemos hacer muchas cosas. Vamos a poder disfrutar la feria infantil también, con el consenso de todos los grupos políticos. Y también los niños necesitan divertirse. Y queremos lanzar también este mensaje a la ciudadanía que disfruten de la feria, que para eso este año vamos a poder tener un poco de feria y que se disfrute con esa responsabilidad. Que demostremos a los ciudadanos que estamos muy por encima de lo que nuestros gobernantes han planificado. Los que tenemos en el equipo de Gobierno siempre han apostado por una feria de día, que podría ser parecido a lo que puede haber en Málaga o en otras ciudades. Y en Linares es un concepto de feria que al menos ahora mismo no está establecido. En caso de que eso en algún momento se tuviera que hacer, se pusiera sobre la mesa, pues se verían las opciones que hay y el Partido Socialista se posicionaría. Pero es algo que no se ha puesto nunca sobre la mesa, en firme, y no se ha estudiado ni se ha trabajado. Lo que sí que no vamos a permitir es que se nos engañe. Es decir, que se hable de no hacer una verbena para evitar el descontrol de aforos, porque no pudiéramos tener descontrol de aforos dentro de una caseta igual que se puede tener en un bar, pues se podría tener poniendo medidas, ¿verdad? Pero el descontrol del flujo de gente, de la afluencia de gente alrededor de las casetas, alrededor de esos ambigües, es lo que preocupaba, nos preocupa a la corporación municipal y por eso es por lo que se decidió no hacerlo. Y lo que nosotros no entendemos es que se traslade eso al centro, donde además hay bastante menos espacio. Tenemos calles en el centro lineal estrechas y que entendemos que… Nos surge esa preocupación de por qué hay que trasladearlo al centro y cómo se va a controlar eso. Porque nos surge la duda porque no se nos ha dado explicaciones, no se había hablado antes. El centro de las ciudades, por sí, en la zona donde hay más aglomeración de bares, de establecimientos de hostelería, es normal que se acumule más gente. Y lo podemos ver cualquier día en el mediodía, cualquier sábado. En línea de una ciudad nos gusta salir a la calle, nos gusta divertirnos y bien. Tenemos una hostelería que cumple muy bien la normativa de seguridad y lo podemos hacer y se está haciendo. Pero sí que es cierto que en el momento en el que se facilite el que cortemos calles para que la gente pueda andar por la calle sin ningún tipo de riesgo al tráfico, se facilite incluso, se está oyendo. Decimos, se está oyendo. Es que no tenemos nada, porque no ha habido ni comisión ni junta de portavoces para hablar de este tema. En cuanto nos pongan barras en la calle, ¿cómo vamos a controlar este tema? Esa es nuestra duda y nuestra preocupación. Y lo que queremos es desmarcarnos, el Partido Socialista. ¿Pero se sabe o se sospecha que puede haber barras en la calle? Parece ser que sí. Parece ser que se va a facilitar que la gente salga a la calle. Nosotros esa información nos llega, pues como no ha llegado el que hayan puesto una letra de Linares en la rotonda de entrada a la ciudad, nos llega pues a través vuestra o a través de los ciudadanos, pues que te lo comentan. Ya os puedo decir que como no había ni comisión de festejos, para dejar esto claro, ni comisión de junta de portavoces, pues no podemos hablar de algo que no se nos ha comunicado. Sí que se está comentando esto. Sí que entendemos que el hecho de que vaya a haber pasacalles o actuaciones en directo en las calles hará que la gente salga a la calle. Eso es lo que nos preocupa. Eso es lo que realmente nos preocupa. Que si supiéramos que hay un plan perfecto, por ejemplo, las atracciones de feria, sabemos que vienen todas con unos certificados del Colegio de Ingenieros, vienen con una normativa de cumplimiento y nos queda muy claro que las atracciones de feria podían ponerse a instalarse porque cumplen perfectamente la normativa que exige la situación que tenemos de pandemia. Pero esto del centro no tenemos ni idea cómo se va a hacer. No se nos ha dado explicaciones a la oposición. Sí, va a haber una junta de seguridad esta semana, el miércoles, si no recuerdo mal. Tenemos convocada la junta de seguridad, que imaginamos que ahí nos tendrán que dar explicaciones. Y ahí, evidentemente, el Partido Socialista va a ser donde va a pedir explicaciones de qué medidas de seguridad y de control se van a tomar en estos sitios de la ciudad, en estas localizaciones de la ciudad.